¿A alguien le suena por ahí? Vamos a ver esos cuernos arriba, por ahí, detrás, detrás. ¡Quién conozca a Smashing Punkings! Por aquí hay mucha gente. Os diría que vinierais por acá, pero os veo un poco difícil porque esto está petado. Señoras y señores, sin más dilación, creo. Smashing Punkings, que es una banda que todo el mundo conoce. Y los que no reconozca de ahí, por favor, ponedse las pilas, por favor. Con un temazo que, como os decía y repito, para que así no se os olvide, fue utilizado en una campaña, y es muy famosa, de salvar a las ballenas, que los córcicas están también teniendo su lucha. Y aquí, en Rocky Ladies, no lo sabéis, pero somos defensoras, no habéis defensoras de los animales y de sus derechos. Que no está de mal decirlo, también. ¡Quién conozca a Smashing Punkings! ¡Más fuerte, más fuerte! Buenas noches, que antes no se saludaban. ¡No se lo sabéis! ¡No se lo sabéis! Seguro que os la sabéis, ¿no? No lo creo. Y si no, solo tenéis que saltar. ¡No se lo sabéis! ¡No se lo sabéis! ¡No se lo sabéis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!